Muchas gracias, efectivamente, Televidentes de Villavisión dándole seguimiento a esta problemática que está ocurriendo en el sector de Las Lomas y Miguel Llanes en Villanueva Cortés. El problema ha ido incrementando con el paso de los días y las fisuras en las calles, aún se continúan expandiendo, han cedido ya varios postes del tendido eléctrico en este punto y las autoridades han instalado un área de logística para atender a la ciudadanía en esta emergencia que se está registrando. También ha llegado hace algunos momentos una ambulancia de la Cruz Roja que van a estar aquí de manera permanente junto a otras autoridades que conforman el Comité de Emergencias para abordar esta problemática con más fuerza. Recordemos de que para el fin de semana está pronosticado lluvia de acuerdo a las autoridades y esto vendría a dificultar aún más este problema que se encuentra aquí en la colonia Miguel Llanes y un sector del barrio Las Lomas específicamente donde nos ubicamos a esta hora como departamento de prensa. Obviamente las autoridades han estado aquí desde el día uno en que ha ocurrido esta problemática, pero la situación ha ido empeorando con el paso de los días y esto viene a dificultar aún más la situación. Como representantes de la municipalidad, pues acompañando a los vecinos de ese sector. Así es, pues apoyando como oficina de gestión de riesgo, estamos trabajando 24-7 porque hay que apoyar a la gente, desgraciadamente pues son cosas naturales y aquí estamos. Se ha instalado ya este punto logístico, ¿qué van a estar ofreciendo a la gente? Ok, 24-7, personal del CODEN, bomberos, Cruz Roja, policía militar para estar apoyando y estar al pendiente ya todo el día y toda la noche de toda esta zona de acá. Se han caído algunos postes ya y personal de la Enea trabaja. Así es, ya gracias a la Enea está trabajando en la zona, quitando la energía, porque sí, como eso de las 5 y 20 de la mañana, pues nos cayó un poste. Anunciar ya por este medio que de los otros barrios están viniendo a grabar, a firmar, a tomar fotos, que no se estén exponiendo porque no conocen el terreno y se van a causar algo más grave. El objetivo es que no se ponga en riesgo la vida de la gente. Así es, la gente pues de aquí pues está trabajando, está sacando sus cosas y tienen que estar adentrando, pero anoche, como a las 9 y 20, vino alguien de otro barrio a grabar y sucedió un estruendo. Perfecto, bien, muchas gracias. A Eliud Castro, quien es también representante de las autoridades que están aquí trabajando en conjunto, personal del CODEN, de la Cruz Roja, incluso cuerpo de bomberos, policía, que han estado de manera permanente en esta zona para poder darle asistencia. Y ahora pues que llegan también los representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para darle respuesta a los vecinos luego de que ha cedido uno de los postes. Es importante mencionarlo en el centro de este punto, como lo pueden observar en las imágenes de mi compañero Alexander Viera. Con este contacto vamos a quedar pendientes. Recuerde que esta es una noticia en desarrollo. La situación se agudiza en este punto. Hay fisuras en viviendas que hasta el momento pues no habían presentado algunos daños, pero se ha ido empeorando la situación. Así que el llamado es, si usted no tiene nada que ver con esta problemática aquí que es vecino de otro sector, a menos de que traiga ayuda, pues le pedimos amablemente que no se haga presente, porque la situación está grave y representa un alto riesgo para poder transitar en este punto. Nosotros estamos ubicados en uno de los sectores donde se ha señalizado con banderines de color rojo que indica que es aún más grave la situación. Así que hay que respetar el trabajo que están haciendo los vecinos y las autoridades que intentan rescatar algunas de sus pertenencias. Pero con el mayor de los respetos pedimos a la población de otros sectores que si no tiene que realizar actividades esenciales en este punto, por favor evite transitar en este sector porque lo que se busca es preservar la vida y no poner en peligro a más personas de las que ya se encuentran en este punto. Con este contacto, amables televidentes, vemos que continúa la gente sacando sus pertenencias en este extremo aquí en Villanueva Cortés y las autoridades se mantienen de manera permanente. Así está en este momento de fuerte la fisura en este punto, como ustedes pueden observar, bastante grande y se continúa ampliando aún más en este sector de la colonia Miguel Llanes y el barrio Las Lomas, específicamente en el municipio de Villanueva Cortés. Hay que acatar las disposiciones de las autoridades. Las imágenes son de mi compañero Alexander Vieira. Nosotros quedamos de manera permanente en este sector. Muchas gracias.